Hoy, Duxo y sus amigos continuarán con los Bacro-Oms y lograrán escapar de ellos finalmente. O es Ucredo. ¡Adiós! 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 ¿Cómo saben que se van a morir? Es que cuando tu cordura baja... ¡Las mueves en mi cabeza! Así es, exactamente, mi estimado. Cuando la cordura te va bajando, aparecen sonrisitas. Aparecen sonrisitas. Y ya cuando le empieza a abrir tu pantalla es que te vas a morir, mi estimado. Mi estimado, solo quedamos tú y yo. Tenemos que pasar este nivel. ¡Ah! ¡Que quiero con las sonrisas! ¡Me voy de ellas! Déjame, te voy a explicar algo. Todo empezó en 1900. Bueno. Al fin solos. Yo me acuerdo que obtuvimos una llave, pero no me acuerdo dónde la tenía que poner esa llave. Afuera de la casa. Afuera de la casa. Ok. La pregunta es... ¿En qué parte estará? Quizás aquí. Mira, sale algo acá como rojo, ¿no? Conexión interrumpida, dice. Pero, ¿dónde es esto? Voy a dejarme morir para que jueguen todos. ¡Hola, señor ojo! ¡Acabe conmigo! Bueno, creo que aquí me muero. O todavía. Sí, acá me muero. Las voces. ¿Qué hay que hacer, chicos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo tengo una tarjeta del episodio anterior, se supone. Esto es como el mapa de la casa, ¿no? ¡Luxo! ¡Vamos! El problema es que... No me acuerdo a dónde. Tenemos que ir, muchachos. Tenemos que abrir esa puerta que dice cerrado. Dice que tenemos que abrir esa. Miren. ¿Cuál? En el DC. ¿Será la primera? ¿En la planta baja? En la planta baja. No, en la planta baja no hay nada, ¿eh? Yo exploré un poquito y no hay nada. Dicen detrás de la mansión. Algunos dicen detrás de la mansión, ¿eh? Pero acá es detrás de la mansión. Pero no hay nada. ¡Oye, Natalan! ¡Ew! Natalan, no te mueras, men. No me dejes con esos dos pendejos amateurs, men. No sé dónde los contrataron, hermano. No sé dónde los contrataron. No te mueras, por favor. Tú y yo somos los únicos profesionales acá. Me dan lechita, me muero. ¿Tienes lechita? ¿La necesitas? No, ahora no, pero... Ok. Cuando la necesites, me avisas, ¿ok? Yo te la doy. Arbes. Hola, amigos. ¿Encontraron algo? Chicos. Oye, alguien acompáñame. Alguien acompáñame. Me dicen que es hasta atrás, afuera del recinto. Hasta atrás, hasta atrás. Oh, morom, muchachos. Cuidado con el ojo gigante. Atrás de esta casa, ¿no? Porque es... Ah, atrás de la barrera. Acá, 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 acá. Por acá, muchachos. Se encontró algo. Ah, acá, acá, acá. Es que, de hecho, yo lo encontré. Ah, mira. Tengo el paso. ¡Ya, por favor! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Escapamos de los backrooms! ¡Escapamos! ¡Escapamos de los backrooms, mis estimados! Leche. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¡Uy! Ahí estoy, ahí estoy. Gracias por tu lechita. Leche. Leche, leche, leche. Oigan, este mapa está de la verga, ¿eh? Qué miedo. Es un recto. ¿Podemos ir por acá, no, no? Oh, sí, sí, sí. Mira, ¿se puede entrar? Pero una noche con miedo a ser. ¡Chicos! 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 ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Córrale! ¡Corre! 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 ¡Corre, muchachos! Pero está perdido, chicos. Hay que ayudarlo. No, no, Cabo. No, no, que se joda. Creo que tenemos que verlo, ¿eh? Tenemos que verlo, tenemos que verlo, tenemos que verlo. Tenemos que verlo, tenemos que verlo. Cuando lo vemos, se va, cuando lo vemos, se va. Ven, 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 ven. ¡Ay! Me voy a morir, me voy a morir. Chicos, dame leche. Chicos, lechita, lechita, lechita. Toma, tómala, tómala. ¡Resista, Cabo! ¡Cabo! No me la creo. ¡Corre, Natalán! ¡Corre sin voltear! ¡Corre sin voltear, Natalán! ¡Sálvate, Luis! ¡Corre, Natalán! ¡Corre, Natalán! ¡Me corro, me corro! ¡Me corro! Natalán, corre, Natalán, ya está, ya casi. Ya casi, Natalán. ¿Y el otro wey dónde está? Se murió, ven, se murió, se murió. Era, era muy... Chicos, Andrés se murió. Era muy no para esto, era muy no para esto. Ok, si alguien se está muriendo, pídame leche, ¿ok? Sí, él sí da leche. ¡Oh! Ok. ¡Ojo, ojo! Apaguen sus linternas, que no dejan ver, pendejos. No entendí nada, Natalán. ¿Entendiste? Dice que prendamos una vaina... Ah, ya, las cosas estas eólicas, para que la luz apunte hacia la salida. Algo así. Vamos, 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 vamos. Tenemos, tenemos que prender... Oigan, pero hay un ojo allá, rojo, viendo. No sé si eso nos va a matar o algo así. No es un ojo, es un sol. Oigan, ¿alguien quiere leche? Dame, dame, dame. Ok, toma. Bueno, a trabajar, muchachos. Bueno, eh, continuamos. Oigan, eh... Vale, ya, avancemos. No hay más, no hay vuelta atrás, vamos. Hacia el sol, hacia el sol, ¿qué hacen? Yo no tengo miedo. ¿Hacia el sol? Hacia el sol, hacia el sol. No creo que sea... El sol es nuestro guía. Amigos, no se separen, ¿ok? Si pasa algo, solo griten. Ahí está la luz, está la luz. No era el sol. No era el sol, era la luz de la torre. Les dije de un inicio. A ver, a ver, a ver. Pues... O bien, ahora es verde. Ahora hay que ir al otro, hay que ir al otro, chicos. Ok, ok, tienes razón, tienes razón. ¡Ah! 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 ¡Viva Taloel! ¡Viva Taloel! ¡Querazo! ¡Ocuéntate, océntate, océntate! ¡Ocuéntate, océntate, océntate! Verga, la Taloel se separó, sorry. Sorry, 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 sorry. ¡Sare, sorry, sorry! ¡Sare, sorry, sorry! ¡Sare, sorry, sorry! ¡Ven a por nosotros, Sare! ¡Sare! ¡Ay, verga! ¡Ay, verga! ¿En qué momento apareciste acá? ¡Ay! ¡Atrás! ¡Vete a la verga! Oye, no hay salida, men. ¡Se murió! 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 ¡Natalán! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡Se murió! ¡Estoy seguro que se murió! ¡Tengo que hacerlo! ¡Era tan joven! ¡No mames! ¿Porque hay agua? ¡Ay, no! ¡Está ahí! ¡Estoy tan cerca, pero a la vez tan lejos, amigo! ¡Oh, por acá! ¡Lo hice! ¡Natalán! ¡Sigue la luz, Natalán! ¡Ya casi! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hola! ¡What the fuck! ¡Pero yo ya me lo había pasado! No, no, ok. Nice. Se guardó acá, ok. Bueno, ok, amigos. Ya activé dos. ¡Vamos! ¡Vergame! ¡No mames! ¡Que se lo coman ese estúpido! ¡Adiós! ¡Corre, Natalán! ¡No sé para dónde es! ¡Hace la luz roja! Ok. ¡Amigos! ¡Ya lo activé! ¡Arry! Ok, Natalán. Bueno, parece ser que solo los dos ya... ¡Natalán! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre, Natalán! ¡Sin parar! ¡Voy, voy, voy detrás de ti! ¡Voy detrás de ti! ¡Sígueme, Natalán! ¡Tengo el camino! Olvídalo, no hay salida. ¡No me atraparán jamás! ¡No! 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 Ok, estoy llegando a una zona, pero no sé si es acá igual. ¡Sí! Ah, soy buenísimo. Ah, bueno. Vamos a pasarlo bien, no como Natalán. Logré escapar. ¡Bitácora de 1961, Marzo! ¡Nos trajeron a un campo de trigo! ¡Sin embargo, logré salir de ahí y llegué a una zona de juegos! No creo que este sea el final, pero lo descubriré. ¡Arcade! ¡Arcade! ¡Llegamos! Hola, Suarin. ¿Qué lo diría? Llegamos. Lo lograste. ¿Y ahora qué? ¿Y los demás? ¿Los dejaste? ¿Los abandonaste? ¡Eres un monstruo! ¡Es un monstruo! Es Badduxo. ¿Eres Badduxo? Badduxo. Suarin. ¿Cómo vas? ¿Qué pasa, qué pasa? Mi sonrisa, Suarin. ¡Soy yo también! No, 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 no. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Tienen que morir! Tenías razón, Suarin. Pido perdón, Suarin. Pido perdón, Suarin. Pido perdón. Debí confiar en ti, Suarin. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto, Duxo? ¿Qué cosa, Suarin? Lo que tengo en la mano, ¿sabes lo que es? No, ¿qué es? ¡Suarin! 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 ¡Recuérdame, Suarin! ¡Suarin! ¡Sálvate, Suarin! ¡Sálvate, Suarin! ¡Sálvate, Suarin! Ok, creo que se murió un Atalan, ¿eh? Sí. ¡Pásatelo! ¡Pásatelo! ¡Suarin, corre! ¡Oh, lo está haciendo! ¡Lo hizo! Eh, hola. Eh, André. Yo tampoco tengo impresionar para hablar. Pero no tan alto. O sea, te puedes caer de los laditos. Ya reviste. ¿Así? ¡A la verga! ¡FNAF! ¡Pelotudo, man! Estamos en FNAF, amigo. Estamos... Los backros fueron demasiado lejos. Y otros azules. Acá, acá, por acá, por acá. Mira, mira, aquí hay jueguitos. ¡Hay jueguitos! ¡Hay jueguitos! ¡Juguitos Arcade! ¡Ay! ¿What the fuck? ¿André? Verga, André. ¿Hola? ¿Estás como? Ok, sí, podemos pasar. ¡Ay! ¡Ay! Yo pensé que se iba a morir. Esto me recuerda al ciber... ¡Uy! ¿Cómo que hay agua acá? Yo creo que nos clausuraron, ¿eh? Nuestro... Este... Este Arcade porque... Mira lo que está goteando, amigo. ¿Voy por acá? Dicen que estamos en el nivel 3999. Un elore. Es el último de los backrooms. O uno de los últimos. ¡Atalán, ven! ¡Vamos! ¡Arre! ¿Oís lo que es? Vamos al final. ¡Atalán! ¿What the fuck? ¡Es una cinemática! ¡Hola! ¡A su madre! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se acabó! No, todavía falta. Todavía falta. Todavía falta. Dice que estemos... Que estemos atentos a la actualización. ¡Pero escapamos, muchachos!